¡Valent, espera! Como pichones mensajeros, nuestro deber es transportar mensajes. En las peores condiciones, viento, lluvia, granizo, nieve, bombas que explotan, balas que vuelan. Y como si eso fuera poco, la madre naturaleza tuvo el atrevimiento de crear una cosa llamada... El Halcón. Diez kilos de puro músculo con alas cinco veces más grandes que las de ustedes. Le gusta atacar a su presa a velocidades por encima de los 300 kilómetros por hora. Pero no muerden. Aún no. El primer ataque es para golpear. Los dejarán caer para asegurarse de que estén indefensos. Y luego los atraparán con sus garras afiladas como cuchillas. Y en la oscuridad de la noche, tendrán solo un segundo para distinguir entre el amigo y el enemigo. Amigo o enemigo. ¡Enemigo! ¡No, idiotas! ¡Es un pichón! ¿Amigo o enemigo? ¡Amigo! ¡No, no, 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 no! ¡No, es enemigo! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¿Amigo o enemigo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No